y creo que estamos en el aire gente yo doy y acá la evidencia de que lo veo al loco jordi con su casaca amarela este ya la dirían los italianos y yo con una remera este roja una remera roja españa que nos regaló nuestro gran compañero cuando tuvimos la primera vez en canal 5 el amigo de jl que se vino de madrid acá la tengo puesta y está cosito que dice españa no se ve por la gráfica así que le mando un gran saludo viva españa y viva algún país que comanda jordi querido te extrañé qué tal y muy efusivo y eso que todavía no empecé a tomar el mate está seca la hierba me está muy agarrate maestro agarrate agarrate capaz que es porque marte está ahí contento porque está la constelación de escorpio y la gente celebra halloween bueno no que se es el día de los muertos ahí algún templario a un mazón a alguien a alguien mataron seguro seguro claro como los viernes 13 ya de molay exacto exacto de nada simplemente recordar que hoy halloween que es de las fiestas paganas lo que era el sam jain el día de los muertos que está en contraposición a beltane que es el 1 de mayo que se crearon los illuminati así que un poquito tienes el toro por un lado ahí cuando empieza la ascensión el sol en la mitad de recorrido de primavera y en contraposición está escorpio y ya que hablamos de escorpio le mandamos un abrazo gigante a antares ya que si no me representa que en esa constelación anda exactamente maestro gracias a dios vivimos en un mundo laico y todas estas cuestiones paganas son solamente pura y meramente una ilusión no se festeja nada ni a nadie le importa ni nada por el estilo no es cierto o sea estamos hablando de que el mundo ya está totalmente civilizado y tecnológico tecnocratizado por lo tanto todo este tipo de cosas este son este una una simple y mera estupidez un heliocéntrico no te va a festejar es halloween están demasiado entendés es ciencia man esto es chamanismo ok sí pero que sí que han hecho es generar una fiesta cultural y social al menos aquí en europa que no existía con un cambio de valores y sobre todo una mercantilización de la absoluta brutal brutal acá en suiza justamente me llamaba la atención este salía a cenar a la casa de un amigo en la persona que siempre me invita este a al a dar estas charlas en que doy aquí en en suiza que está bueno están buenísimas porque bueno es un grupo cerrado de personas de una edad ya pasado los 50 años que denota y te marca también el interés de la gente no por todo esto y de hecho el día 8 de noviembre se daba como por tercera vez una charla de soberanía y ley natural aquí en alemán obviamente la gente está muy muy informada también con todo eso y cada vez hay más y más gente que quieren saber al respecto y fuimos a cenar que de hecho recién subía acá un videíto a mi instagram con la tapa galo de san nicola tesla en un libro que está en alemán justamente pero la semana pasada habíamos terminado de dar una charla sobre el universo eléctrico y ya estábamos hablando un poco ahí de tesla muy interesante el libro desde la cuestión pictográfica porque el texto no 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 lo logro entenderlo porque está en alemán pero ahí aparecen un par de fotos de albert einstein aparecen un par de fotos de thomas edison de los jp morgan ahí estaba este thomas edison y demás y cuando estábamos en un momento salimos a caminar ahí a dar un paseo alrededor de la casa lleno de nenes todos disfrazados al mejor estilo beatleshoes golpeando la puerta truco caramelo pero en suizo viste como es y este locura porque yo pero esto es la casa está bien que la cuestión de las brujas no se salen alemania también tuvo mucha cuestión de la época de los curanteísmo todo ese tipo de cosas obviamente fue acá en europa pero claramente me imagino yo que muchas de las personas franceses ingleses portugueses españoles cuando fueron a américa puntualmente los ingleses seguramente con alguna colonia alemana no sé desconozco un poco la historia se fueron a eeuu habrán hecho la famosa peregrinación los famosos peregrinos festejando algo pero yo tenía entendido que acá en europa no sé este como vos decís no estaba la versión comercial del estilo de todos disfrazarse ir a pedir trucos o golosina a la puerta bueno desde hace cosa de cuatro años sobre todo se ha estandarizado bastante esta fiesta y como tú bien dices es como una fiesta para creer miedo prácticamente pero interesante lo que dices tú de la ley natural porque justo esta fiesta es truco o trato que ya estás un poquito comercializando en este mundo del marítimo y nada y destacar que también como tú bien dices cada vez más la gente ahora dentro de poquito creo que se hace como un congreso virtual que también está juan k hombre libre y ira entre otros así que estaremos bien atentos a toda la información que nos pueda llegar para poder utilizarla a lo mejor en un futuro cercano es claro exactamente pero por eso me sorprendió el hecho de la comercialización por ese lado y por el otro lado el despertar no sé si despertar pero el interés sobre la cuestión de la ley natural una lástima que no entienda alemán para poder porque voy a asistir a ese lugar pero no logro entender este lo que van a estar hablando pero me interesaría bastante porque es un lugar justamente para unas 75 80 personas y la idea en diciembre es hacer una charla sobre tierra plana en ese lugar este que después lo voy a anunciar va a ser en inglés lógico pero sé que hay muchas personas alrededor aquí en alemania este también en bélgica este en francia mismo y demás que capaz que se quieren acercar a escuchar la charla en inglés así que bueno eso más adelante pero pero bien maestro saludazo gigante a toda la gente que está aquí en el chat que no me está saliendo o sea no me aparece el chat aquí en la ventana de youtube es más alguien me mandó un súper chat y no me sale curiosamente no 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 tengo texto del chat hay algo que está funcionando ahí apareció y manuel maestro muchas gracias por el apoyo al canal simplemente hizo un súper chat sin ningún texto saluda las 400 personas prácticamente en este directo a la deriva lo veo ahí al cachón es la terza este como estuvo a ces music este saludo gigantesco maestro cómo estuvo el tema de el básquetbol mira te acabo de pasar ir un en el whatsapp el encuentro antes de que arranques con el resumen para poner un poquito el fallo que me ha pasado el presidente david ahí y bueno estoy recién llegado de málaga hace tres horitas escasas que he llegado a casa y la verdad es que me han acogido en málaga de una manera formidable dar la gracia sobre todo a julio a jorge a 9 y a todo el encanto de personas que nos hemos encontrado allí bien me han invitado a su casa saluda víctor y al cristóbal también del grupo más cercano de david en este caso nos han tratado maravillosamente a mí a pacha muy muy felices de verdad y un poquito el encuentro pues ahí ves el resultado humilde volvemos a decir pero bueno el hecho de barrio maestro no digas humilde que si te llega a escuchar dani márquez se pudre todo bueno desde soberano vamos a llamarlo un club soberano surgido desde abajo empezando a formarse desde el barro este con su presidente que por el momento incluso también juega en el amigo david este pero que ganó en esta primera presentación se ganó eso ya es importante siempre arrancar con la victoria es importante déjame mostrar lo que fuera la camiseta a la zamarra del encuentro esta no es la oficial es la que todavía hemos utilizado que la de entrenamiento y aquí puedes ver el loguito y por atrás también que le in this is flat y me gusta se vive que tiene al frente déjame que voy a cambiar un cachito aquí esto mientras que lo voy a dejar sin audio está bien que lo deje sin audio ya sabes que yo yo narro los encuentros de básquet a ver a ver aquí 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 está david y bueno estamos hablando de alguien que supo estar con nosotros ya desde madrid y y pasar por buenas para pasar por vientos turbulentos y hoy es el presidente este cuando muchos tal vez creían que se había retirado hoy es el presidente y va con la camiseta literalmente de la tierra plana con este proyecto nuevo para seguir fomentando y seguir tratando de infiltrar el sistema así sean de a pequeñas grietas pero pequeña pequeña de golpe se termó un quilombo bárbaro dejame que le voy a poner play a ver que tenemos a la puerta vil más está trabajado está trabajado ahí está el presi y ahí está el presi voy a movimiento esto está poquito vamos el triple no está pisando como se te da la de la de yo maestro prácticamente no sé mi próximo cumpleaños quiero que me lo relates no sé este voy a poner la publicidad relatos varía contrataciones al más 34 porque se te da de una manera impresionante estuve acompañado de víctor un sevillano que vive en málaga que es todo corazón y la verdad es que me ayudó bastante aunque lo veo que me estaba bueno también estaba el mío de pachamama flat a ver vamos a continuar bueno recordamos en esta pausa nuestra pizzería favorita restaurante pizzería me gusta la publicidad voy a hacer una animación y voy a hacer una animación para que me diga la que tenga terrapia está contra maestros la tierra plana como corre como corre michelson morley para adentro para el interior me gustó me gustó ese michael son morley porque imagino que no sabría hacer el nombre del compañero y lo vio bastante bien formado muscularmente hablando me gustó y el michelson morley es espectacular aparte sabe lo que yo ya empezamos a tirar ideas claramente en el relato lo que se tiene que hacer es establecer viste que los yankees por cualquier cosa te inventan este doble tour one spin viste que te tiran el nombre de cualquier jugada ellos te lo marketinizan entonces acá obviamente acá es muy linda diferencia el fútbol porque en el fútbol no hay jugadas más que un taco un caño son más que nada descripciones no son nombres entonces algo alguna que otra este cosita como la chilena pero acá si te da para decir y tiró la michelson morley y se viene una nicola tesla y da para mucho claro tiene como más tantos el fútbol 3 4 en momentos como mucho acá yo creo que acá te vas a lucir maestro para el triple como la juega la juega se fuera de tiempo y espacio maestro porque parecía que yo escuché un silbato no porque el silbato es el encuentro al lado perfecto mamma mía este tío tiene un punto de vida impresionante jordi impresionante impresionante como buen francotirador que no tiene en cuenta el corioli ni la rotación de la tierra ahí casi recuperamos 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 la contra la contra la contra vamos 15 8 si no me equivoco 16 8 y 2 más para la saca 17 8 esto es un festival que equipazo tenemos festival plano en malaga en línea de 3 11 o interior atención de 2 para adentro perdón atención a la contra madre mía ese 12 para adentro 24 12 el fláder está desatado gustamos el entrenador claro recordemos que el entrenador que está aquí con esta especie de chalequito gordo y vaqueros o jeans como le guste más decir a la gente es profesor de geografía o sea siempre el éter te va no llevando estuvimos hablando con él súper majo y súper abierto a escuchar la verdad es que importante importante a ver que decía ya que un poquito tiene bastante con la circulación de la tierra que como geógrafo le está diciendo que se ha perforado sólo 12 kilómetros claro se notaba y 12 kilómetros o soco las 12 kilómetros arrancó así impresionante con este tipo de resultado y de equipo para que te vas a poner a hacer una táctica aprovecha el tiempo y empezar un poquito jugada mágica va a andar adentro para la vida vaya a reverso para adentro la fiesta pilota este chico el básquet nuevamente la entradita para adentro la bandeja el encuentro compañeros hasta aquí también maestro me gustó me gustó todo me gustó todo vamos a este volver acá a la pantallita saludos a la gente del chat mostró otra vez la camiseta esa hermoso proyecto la verdad que es una alegría saber que nuevamente uno está no con algo ahí que te mantiene activo expectante ahora va a ser los partidos de básquet pero pero se sigue sumando porque uno lo que va pensando no es tanto en sí en la cuestión del deporte lo que sea es el hecho de siempre es el visitante que nos tiene que escuchar a nosotros ahí es donde se produce realmente el intercambio de opiniones no y a veces también llegar desde lo más de lo más pequeño de lo más bajo no sólo coger un medio de difusión masivo porque de esta manera también son de las personas del tú a tú a quien le pregunta claro se cruza en algún momento con alguien o toda la gente vino gente éramos ocho nueve personas que vinieron de málaga y alrededores para ver el encuentro y estar el ratito con nosotros bien maravilloso como siempre destacar la calidad humana de este movimiento y como decía pues capaz que en estos pequeños encuentros el altavoz aunque no sea tan grande pero sí que es verdad que a lo mejor forja mejores amistades y conversación bien bien aquí vamos a lo tenemos a guillermito wood en un nuevo canal de una persona de aquí de argentina creo que es de la si no había mal entendido de la provincia de misiones me parece o poco por ahí este el amigo del canal javi gomba que también tiene alguna especie lo conoces si lo vi el otro día de un qué vistes lo he visto no el chico se ha sumado de buen grado y está ahí dándole también con todo claro bueno por eso para apoyar siempre es bueno apoyar a los canales nuevos que se abren pero me parece que justamente javi no sé si está estudiando o también es profesor de geografía o de física o algo así por el estilo nada tiene aquí esta charla con con guillermo wood y desde su profesión está con hablando de estas de estas cosas también así que este como siempre apoyo a los nuevos a los canales chicos que están empezando a crecer como también lo hacemos con la intención de tener esa réplica en el universo en el cosmos en el éter para un equipo que recién está empezando como es el este básquet flutter este así que es un poquito como es arriba es abajo no mira hablando un poquito de promocionar también canales te acabo de pasar dentro del propio programa de streamjar un enlace a un a un chico que está haciendo vídeos terraplanistas pero porque él canta rap y la verdad es que pone como las intros tu voz iru entre otros canales y a partir de ahí luego ya desarrolla estamos controlados por las élites a lo escuchado cuando me hablan de satélites me gusta mucho está en el internet no hay fotos ni pruebas pero te lo crees tu tierra es redonda tu galaxia plana mi tierra es plana como muestra el agua circun navegando buscando el sur tocamos contra el verde como james cooke siempre silenciado siempre oprimido la historia se ha escrito por el que ha ganado el gobierno solo es un títer en las manos de otro que controla y manipula los mercados me piden que confíe en los elitistas que ya no me fíen ni de mi vista que no piense que ya pensarán por mí mi obligación es trabajar para vivir la verdad lindo que suena muy bien después me voy a colgar a escuchar un par de temas ahí añadía la caja de comentarios hasta ahora los dos canales mencionados exacto un poquito para que vean la gente que el movimiento se expande por sí solo cada uno aporta desde lo que puede y siente bueno 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 para 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 porque si hablamos de echar a hablar si hablamos de echar a hablar este de echar a andar perdón quise decir de echar a andar estamos hablando de música obviamente la gente ya lo sabe lógico pero por suerte no sino por el éter tal vez por aquella vez de haber mencionado recuerden a todos les recuerdo mejor dicho como siempre el hecho de sumarse a suscribirse a los canales secundarios y principales de todos los que estamos detrás de este gran de este gran este movimiento en un respaldo volví a transmitir si no me fue acá no no hay respaldo tuve que subir el programa completo aquí de canal 5 este el que estuvimos que jordi no presenció un excelente programa muy cómico muy lindo lo tuve que subir aquí porque youtube me parece que se ponía un poquito nervioso por hablar un poquito viste de las temperaturas ni siquiera quiero nombrar la palabra este pero bueno había anterior a eso justamente había vuelto a resubir las dos interpretaciones que habíamos hecho con martín con voz y con danny márquez de lo que nosotros pensábamos de gustavo cordela en relación en relación gustavo cordela en relación a una de sus últimas canciones que había este hecho en este nuevo me acaba de sacar una hace una semanita no la escuché está que hacía un mes había sido la última de esta nueva producción de tres fases digamos mente cuerpo y alma y en esta canción de gustavo el baile de la libertad en un momento él se pronuncia y dice en esta nave hermosa que le dicen planeta que vuela por el aire o que viaja por el cielo mejor dicho y que no sabe y que ya no sé si es redondo una cosa así empezamos a a pensar no a tirar ideas a derivar a divagar podríamos decir en relación a lo que nosotros pensábamos analizando también algunas otras canciones y demás un tipo que ha estado mucho en los medios últimamente y como bien dije después de ahí desde que letter combinara este tuvimos aquí tuvimos una una muy linda charla lo pongo sin audio porque todavía no lo edite una charla de dos horas y tanto esté bastante larga no no fue una cosa así expeditiva digamos de que simplemente lo hizo por algún tipo de compromiso no no es un tipo que tenga ese ese aire no de hacer las cosas con compromiso menos para alguien que esté para participar en nur para todos que no es un canal digamos de prensa ni de medios este que va a llegar a millones de personas e incluso también que le agradezco mucho porque estuvimos me yo me puse en contacto cuando todavía estaba allí en barcelona con con vos te acordás cuando estábamos yendo a plural 21 que me habían pasado el celu le mandó un mensaje enseguida me contestó con la mejor onda nos dijo nos contó ya en aquel momento un mes atrás un mes y medio atrás que seguía este tipo de informaciones y que estaba al tanto de de nur para todos y de muchos otros canales y que bueno que cuando salía la posibilidad que íbamos a tener una charla después él tenía particularmente que venir a buenos aires hacer el recital de música que hizo que hay a principios de octubre y después se empezó a estirar porque yo le mandé un mensaje me dijo la semana que viene si llegó esa semana que venía y no se dio bueno se terminó dando hace dos días atrás y tuvimos literalmente una hora para conectarnos porque él donde está no tenía una buena señal entonces inclusive van a después ven en la entrevista que va cambiando de lugar porque acá esta fue el momento que mejor se vio y que mejor estaba conectado este ahí ya se ve que se empieza a trabar por suerte el audio se escucha bastante bien pero no hay fluidez en el vídeo que no es lo más relevante lógico este y después ya tuvimos que cambiar estaba en ahí tirado en el en el sofá de la casa más tranquilo pero como les digo esta parte fíjense que dura una hora más allá de algunas cositas que se cortan y se quitan porque no hacen a la charla este pedacito se había cortado volvimos que con la mejor onda y acá duró 10 minutos y se le cortó la batería y a los 20 minutos volvió a tener de vuelta y con la mejor onda me dijo no no vamos a seguir vamos a seguir y acá en este pedazo que ya está un poco la conexión ya está un poco más trabada hay otros 49 minutos más así que ahí le dije que lo iba a subir en unas tres partes este y bueno la duda está ahí no o sea que habrá dicho que no habrá dicho con respecto al tema que nos concierne con respecto a las cuestiones espirituales políticas y demás creo que ya todos lo hemos escuchado en otras entrevistas pero es importante si como decía rafa currado que alguien así este se sume este no es cierto a estar en contacto con gente real exacto y lo primero por seguro la calidad humana que tiene y después por el altavoz que puede llegar a muchísima gente no hace muchos replanteos y sobre todo más allá de que podamos tener pequeñas diferencias como el otro día que también te felicito a ti y a mi hermano públicamente en el programa de verónica resia que también más allá de que los otros puedan pudiesen estar de acuerdo o no entran que para mí obviamente es una evidencia que este hombre de la élite pero buscar esas juntas en común no y sólo que con gustavo pues tenemos un montonazo de puntos que son los que nos tienen que llevar hacia las sendas conjuntas y bueno hacia ver a ver a dónde no sé si se suma también en un para todos alguna vez más y no sé a ver cómo va su trayectoria pero encantado que se acerque a todo este movimiento totalmente sí totalmente este coincido gracias por las felicitaciones maestro y seguramente acá preguntaban cuándo va a estar la tengo que editar la quiero editar bien y obviamente dos horas de edición de entrevista no que no fueron lineales porque fuimos por varios lugares volvimos en algún momento simplemente charlábamos de tú a tú sin sin necesidad de que eso salga en la entrevista entonces tengo que me quiero tomar el tiempo para hacerlo bien no 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 me lo quiero este apurar porque no tiene sentido alguno entonces por lo tanto pero de que estoy viendo que tengo mal puesto la ahí estamos por lo tanto simplemente yo creo que la primera parte la subiré para esta semana tal vez viernes sábado de esta semana y una así cada tres días de diferencia me parece que va a estar bien en la charla como les digo es un tipo interesante de escuchar y de ver cómo esté el mismo es como una especie no como a ver quién puede tirar la primera piedra y decir yo soy perfecto no pero son ese tipo de experiencias que han estado como gastón paul mismo condenado socialmente por muchas cosas y por experiencias con plantas se vieron en el espejo y y recapacitaron quién no vino a este mundo para cambiar exacto todos nos podemos equivocar yo soy el primero en mi vida y hablo en este caso por mí y al final también son experiencias que nos van llevando hasta el momento actual tanto de pensamiento como sobre todo de sentimientos así que bienvenidos sean todos los aprendizajes y experiencias que tenemos exactamente 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 maestro así que bueno se sigue como te digo se sigue sumando gente se sigue sumando gente el ámbito musical me ha pasado algo bastante curioso que también quiero tratar de traerlo porque también tuvo una declaración ahí muy interesante esto es nuevo 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 nuevito hay un cantante muy reconocido hay una banda muy conocida en la argentina llaman las pastillas del abuelo este no sé si vos la conocía maestro no no conozco la banda pero si son las pastillas del abuelo poco bien le pueden hacer claro bueno aquí estamos las pastillas las pastillas del abuelo este es el cantante piti fernández un fenómeno este muchacho piti fernández justamente piti fernández si yo pongo maradona es un fanático de maradona el loco le ha hecho temas recuerdo recuerdo con la saltando no es por exactamente un fanático tremendo de maradona un fanático tremendo del fútbol del club huracán justamente y en este acá cuando maradona todavía estaba encarnado y era el director técnico de gimnasia en esta en este partido donde gimnasia juega contra el globo justamente así se le dice al huracán pero ojo se le dice globo porque es un globo aerostático acá lo puedes ver seguramente en el pecho no sé si lo llegas a ver en este claro en este en este encuentro es cuando acá está saltando y la gente saltaba simplemente y cantaba no el que no salta es un inglés el que no salta es un inglés y en un momento maradona dice más son es hijos de puta y este claro y este es el que lo el que lo repite no sé en el que está ahí cuenta cheque qué onda como como estuvo de maradona que es eso bien bien perfecto esto aquello puteaba el diego estaba loco y gritaba inglés es más son es hijos de puta bueno este muchacho este cantante justamente a ver estaba buscando si se aparecía la parte de cita esa a cada vez que lo había subido yo está bien comentando la arriba y can por lo que ha hecho en su vida privada otros lo juzgan por ser este nacido en una villa etcétera 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 pero al menos tiene bien claro quiénes son los que nos están cagando la vida todo se terminaba cantando un abrazo una cosa eterna tal vez hasta por un poco no sé como que no como que no lo hay que tanto puteando a los ingleses mazones a quienes ingleses mazones a quienes me había agarrado la chiripiorca estaba buscando estaba buscando estaba buscando por acá porque ayer estuve viendo varios vídeos del loco del piti y aquí estamos también buen canal buena radio toro y pampa rock yo lo conozco a soto este a pablo soto que muy amigo de la gente patria al hombro es muy amigo de lucas carena también yo tuve la posibilidad de participar en un momento con en un directo que hizo lucas carena que me invitó a mí a pablo soto estaba también el de amos del mundo y no me acuerdo si había alguien más a una charla justo cuando empezaba a estar muy muy a flor de piel justamente toda la cuartada de libertad en redes sociales y tuvimos ahí una charla entonces cuando vi esto le pedía al ale de patria al hombro le digo pasame el número de soto porque me gustaría explicarle a ver si me puede contactar con piti fernández ahora lo que sí sorprende este es que piti fernández da en a casi porque el tema que se puede hablar un poquito de la bueno a ver y nunca el tipo está diciendo yo no puedo creer que la gente no entienda y siga creyendo toda esta locura cuando el fmi nunca salvo a ningún país un país siempre más bien los endeudó sin embargo de un lado y del otro se le pide plata tarde o temprano la onu la onu no jamás paró una guerra en su vida es prácticamente eeuu en sí misma y sin embargo la gente sigue confiando en la onu confía en el fmi confía en la cia con la gente la información de los cielos confían en la nasa que nos esconden toda la información de los cielos quien va a decir algo hoy yo le pregunto a la gente en el chat te pregunta vos el compañero jordi quien hoy en la actualidad nombra la nasa si no es porque evidentemente sos un terraplanista o empezaste a cuestionar el modelo porque en el inconsciente colectivo la nasa es justamente una institución pulcra inmaculada donde las personas más inteligentes van a trabajar exacto son como el eslabón máximo de lo que es la ciencia la evolución la evolución materialista y tecnológica de la raza humana es la nasa supuestamente exacto y los únicos realmente que le pegan a la nasa es este movimiento de no esfericismo llama de terraplanismo y ni los más despiertos en el aspecto de lo que está hoy ocurriendo en el mundo le pegan a la nasa es imposible con todas las remeras que se venden en todas las tiendas que van por la calle cada día hay más ropa de la suya por eso te digo también al pito y al cuestionamiento claro claro por eso te digo que me llamó mucho la atención ahora lo que más me llamó la atención es justamente este es un tipo que ya está o sea ya se va de mambo en el buen sentido lo digo no en el sentido a ver si tengo por aquí yo me había visto porque gasto en tori pampa rock y dónde estaba la nota completa fíjate porque yo estamos hablando te repito no estamos hablando de una persona de un músico así como gustavo cordera ha llenado 74 mil personas en river la banda de las pastillas del abuelo es una banda también no sea para quien no la conoce yo pongo las pastillas del abuelo es una banda que mueve miles de personas más allá que el músico también tiene sus proyectos individuales personales pero estamos hablando de una banda grosa este estamos hablando de a ver si acá se ve estamos hablando de este tipo de espectáculo además que es una banda que suena muy bien en vivo y demás pero quiero decir mueve mucha gente mucha gente entonces bien hace bien hace bien en explicar lo grupo que yo por ejemplo lo desconocía porque aquí en europa supongo que no suena tanto más allá de mi desconocimiento musical así que para todos nos estás ilustrando un poquito de la bar de lo que puede llegar a ser una voz claro de lo que es de lo que es una voz de este tipo exactamente no no es una banda del este independientemente de los gustos musicales lógicamente no de cada uno tendrá su su preferencia todo el año 2017 capaz que acá pero quiero decir que estoy buscando alguna que no esa mueve mucha gente hacen muy buenas este shows en vivo y suena muy bien y mueven mucha gente bueno aquí es un flaco también muy del palo este muy 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 de una persona muy de tierra no esté muy de acercarse este a la gente justamente y en esta entrevista se ponen arrancan hablando cuestiones de peronismo y demás pero después cuando se empieza a soltar la lengua bien te das cuenta lo informado que está el tipo fijate el tatuaje no me gusta el tatuaje porque es la flor de la vida pero es una geometría sagrada algo ya te indica un poquito básicamente no algo leído tiene que tener algo lejos y ha estudiado porque para hacerte un tatu ante a mí particularmente no me gusten pero obviamente que tienes que haberte empapado de lo que te vas a poner y por lo menos un poquitito un poquitito al menos este a ver qué decía llegó un videíto de él es ésta me gusta me llegó un videíto de otra otra bueno de titanic no la conspiración de también el olímpic y como eso ayudó también a crear la reserva federal exacto y si te van dando cuenta que todas las historias son muy parecidas historias parecidas como la de tesla y edison también está también a parte de la medicina también es el padre de la medicina y todos los libros que salieron después que habrá hecho él fue financiado también por la elite y encima con lo con lo antagonista que es el concepto que planteaba pasteur en comparación con becham y bernard que eran entiendo yo que eran sus profesores y pastor planteaba que la célula se infecta desde afuera por algo que viene desde afuera y hay que hay que solucionarlo con remedios que vienen también desde afuera así se crea la big pharma ahí se queda big pharma que es porque rockefeller financia este pensamiento esta línea de la medicina y así se crea bueno la necesidad de cuidar con algo que viene desde afuera en cambio becham y bernard decían que las células se infecta sola se infecta sola a través de traumas emocionales y a través de un ambiente ácido es que si vos meditas que si vos cuidás tu sistema emocional y a la vez alcalinizas tu cuerpo y no y no comes porquería los dos kilos de porquería que comemos todos los días que si alcalinizas el ambiente el ambiente es todo qué pasa aparte lo financian 4 hace todos los libros de medicina con lo que estudiaron mis amigos que están más cuadrados una manzana y después de eso cinco minutos antes de la muerte cuenta la historia que pasteur dice bernard tenía razón el ambiente es todo pero ya para ese entonces tanto los libros escritos y hoy necesitamos medicamentos que vienen desde afuera para matar algo que no viene de afuera exacto genera desde adentro o sea que es toda una línea a la que hay que volver no exacto exacto bueno vuelo dijiste muy bien y perón pero un tipo un estadista un tipo que sabía absolutamente todo tiene un vídeo donde él dice no que así como existe la enfermedad también se crea el anticuerpo y lo que el anticuerpo viene del mismo lugar no o sea nace desde uno piti bueno veo que estás recontra informado lo celebro está muy bueno estás como en una etapa diríamos viste que ahora todos dicen es la etapa del despertar no pero está la new age está la mala interpretación del despertar no hay sí porque el universo me conecto no es por ahí muchacho no las cosas fíjate que incluso esta parte me gusta porque acá es donde viene la interesante pablo soto tal vez esté con una línea un poquito menos espiritual independientemente que son palabras muy sueltas la que dice fíjate dónde lo lleva piti no son tan naif el mundo bastante cruel y vos lo decías ya hace un rato cuando hablabas de personajes siniestros como ibraimovic y como como los rocha y no así que bueno porque de hecho en la nota está arranca hablando de lo de ibraimovic y los rocha el propio músico el propio cantante no lo cual ya te denota demasiado cuanto está informado el despertar está por otro lado es pegarte una descarto igualmente yo no descarto en sus ritos tampoco con lo cual si ellos tienen los suyos no estaría mal tener los nuestros pero bueno si también también hace falta al primero hace falta la información exacto esto está claro que no es un mundo solamente físico eso también está clarísimo por eso la por eso lo que nos dice llorio no que esto es un acá hay una lucha espiritual exactamente realmente hay una lucha espiritual digamos hay una trata de niños tan enferma en el mundo que pone de manifiesto la pobreza de espíritu que hay en este planeta por decirlo no hay una pobreza de espíritu que tiene que contrarrestarse con gente que en algún momento del día además de informarse y enojarse con esta élite tremenda que podemos esto también se tiene que tomar un tiempo para relajarse un poco llamarle no sé de meditación llamarle llamarle no sé cómo te relajaba les supongo que leyendo política no es con eso sí hay que relajar meditar es una es una está súper comprobado incluso científicamente que regula todos los niveles viste de estrés del cuerpo se se regula se empieza se normaliza la circulación eso es necesario es la vibración es una parte que es necesaria con buenos pensamientos incluso si se quiere también pero bueno también en el estudio también en la información el compromiso la eterna lucha que tengo con mi baterista mi baterista es un tipo muy despierto súper despierto en muchos sentidos información es el primero que me cuenta sobre todo sobre las cosas que suceden sobre bueno o ppt las personas o ppt todo lo que están luchando sin embargo él es más proclive a así a estas prácticas que tal vez ayuden a elevar un poco la vibración y yo me la paso despotricando y puteando gente en vivo en los recitales porque descargo por ahí claro pero entiendo que bueno también hay una lucha que se libra que es la que no se ve y es a nivel de las violaciones y tal vez bueno tal vez yo esté hallándoles el camino a esta gente oscura no lo sé no es intencional no entiendo que mi puteada a veces hace destaltar a gente que después termina meditando en mejor de los casos exactamente también existe y esto también lo la metafísica y ese tipo de estudios en donde estas diríamos estos malignos se alimentan del sufrimiento de las personas y justamente a través de todo lo que hemos vivido y lo que venimos padeciendo y a nivel no sólo local sino a nivel global justamente lo que estamos haciendo es darle comer constantemente a estos de mentores sería no como llevándolo a harry potter es así es así vos alimentas a esto o sea ellos se alimentan a través del sufrimiento de la gente y justamente fíjate lo que te dan sufrimiento y como te digo no rescate no descarto que esta gente por ejemplo los mazones tengan sus ritos también esta parte esta parte es interesante acabamos de aprender algunas cositas porque vos fijate la diferencia con muchos bueno lo voy a decir pero fíjate no piensan netamente y obviamente como pensamos nosotros dice por ejemplo estos tipos los mazones dice donde junten un montón de energía y igual que hace para direccionar ahora hay un montón de rompiste que lindos documentales que hay de los mazones que son todos como pibes copados claro hay un documental en f que parece que son los boy scout claro y bueno no no creo que entonces esté mostrando todo más vale que no hay un manejo de energías además de un manejo del dinero que es claramente una forma de energía me gusta porque es así no sea viste cuando te dicen que te viste que ahora últimamente están estos muchachos que te ponen documentales por todos lados que te pintan que la masonería prácticamente son los boy scout boludo se hacen los salvadores del mundo básicamente y además fíjate que están hablando de ritos y que mayor rito que hacer una fiesta en social en torno a ello como está ocurriendo hoy mismo exactamente por eso digo por ejemplo fíjate lo que hace el tipo en sus recitales no pone línea y te vi en el canal 7 la tv pública es una de los canales del estado de argentina esa que financiamos todo y me contaste algo de birnalisi que es otra de tus bandas no que fue que hiciste si no es una banda con mucha performance porque sumo es un homenaje a sumo y sumo hacía mucha performance en el escenario bueno no sé si tanta nosotros ya nos estamos haciendo al carajo pero siempre con un espíritu bueno si sumo se siguiera por ahí hubiera desarrollado toda esa locura mucho más no tiene cortes es todo pegado y todos bueno entramos disfrazados no todos pero yo entro disfrazado siempre alguno me acompaña entra la muerte el otro día hicimos el show con virus yo me puse una remera de virus y una corona y lleve una cuna tenía una cuna de bebé porque porque hubo una banda en los 70 mítica de la que salen después muchísimos de los artistas del rock and roll argentino y la banda justamente entonces el loco se pone una corona se pone la remera de la banda con la palabra y llevan una cuna allá en el escenario ya te podrás entender este dar cuenta no cuna este la terminación de todo todo esto en la televisión pública del estado no no en un canal sucho de cable alternativo en no sea así directamente en prime time pero yo lo había pillado no por la terminación sino por el objeto en sí claro el gramos el niño que está adentro además bueno bueno por eso caen con eso no lo busqué el vídeo si alguno lo tiene pasemelo para verlo constantemente decía al trompetista al trompetista le decía claro le decía toma va y le tiraba la cuna y le tiraba la cura y después me decía tomará que así se transcurría el show una estupidez hermosa mientras cantaba 20 canciones en inglés ese día entré de soldado alemán gritando totalmente alcoholizado puedo llegar a tirarme un balde de cerner en la cabeza en el momento sin pensarlo un poco en trance porque nos adobamos con ginebra para invocar la energía a su voz y el otro día entramos entre ellos vestido de monja embarazada porque era el día de la madre entonces entramos de monja embarazada diciendo que era el hijo de vergoglio y parí en vivo con un mostetra que quedó todo manchado de ketchup un reptiliano y adentro de la cabeza de reptiliano salían murciélagos haciendo referencia a esta época tan trágica un loco hermoso imagínate vos la performance el tipo entra disfrazado de monja embarazada dice que es el hijo del papa o sea y encima da luz un reptiliano con murciélagos en la cabeza y cantábamos yo estoy al derecho dado vuelta y esta parte y cantaban yo estoy al derecho dado vuelta estás vos y más y acordar por un momento a esa frase del tango terraplanista que le dice que dice si los chinos están abajo te fumaste una flor y después en la segunda estrofa dice si vos estás cabeza abajo decímelo no vos estás al derecho yo estoy al derecho este dado vuelta estás vos claro excelente muy bueno muy bueno está bueno este es interesante y eso es donde lo presentaron seré curioso esto fue hace poquito en san justo hermoso vieja normalidad gente rozándose escupiéndose en la cara bien al bien a la década de los 80 no la época en los inicios de cemento serían esos sí sí fue una noche realmente clandestina una belleza qué bueno qué bueno ahí termina el principio es donde habla de los rocha y habla de abramovich dice lo de yo cada vez que veo tres letras algo corriendo para el otro lado no por por una cuestión de fmi onu este aquel el otro es donde dice lo de ahí lo de la nasa que nos ocultan las verdades de nuestros cielos y demás y bueno este es un poquitito alguien más que me gustaría charlar y contactarlo y poder tener una aproximación aquí en justamente además se nota que piti en este caso se ha informado de múltiples temas porque realmente hasta el titán que tiene forma claro la información está ahí para quien la quiera buscar y obviamente que nos tenemos que reeducar ha tocado la el o ppt ley marítima o lena es algo que se ha entrincao y al lado de stefan blanca yo no sólo de las células este flanca es súper interesante ir a ver si hacemos un directo de aquí un poco porque dice que el origen de la vida no son las células sino la tensión superficial del agua que es una membrana que se genera cuando el agua recibe presión ya sea por algo inducido a través de ciertos componentes de hierro que podrían hacer de imán de atracción o por presión y a partir de ahí se vuelve la superficie del agua esa tensión liposoluble y por eso lanca entiende también cómo respiramos y de la energía porque la sacamos de esa tensión que genera así que piti enhorabuena porque el tipo está como nosotros buscando la verdad totalmente totalmente no por eso botes aquí en botes ellos están detrás de constitución de la nación argentina dice aquí el libro sagrado este según estos tipos la política de yo no a eso me refiero y estaba tratando de buscar porque acá el tipo está muy claro en estos tipos hoy en día te presentan a la masonería como si fuese prácticamente muchachito de boy scout y yo tenía lo que pasa que no lo estoy encontrando acá el link pero tenía que reservar un par de cositas que iban de la mano de de que había habido ahora una vez que creo que si lo pongo debe estar ahí me hace vamos a poner así me hacen conocer conocer la masonería por dentro masonería argentina ponerle una cosa así no a ver acá no aparece acá esta vez que tiene 242 mil hace tres semanas un tipo muy conocido un flaco muy conocido con un canal que casi 500 mil suscriptores yo no estoy en esta onda pero sé que hay muchos pendejos que lo siguen se llama lesa el flaco este lesa historias con urbanas nada no sé de qué va a la mano pero esta argentina el flaco un flaco este no sé si será rapero o no no sé no sé lo que fuese va haciendo historias urbanas claro 438 mil suscriptores entonces agarraron y le dijeron escucha menene ven en un cachetito que nosotros tenemos que promocionarnos y entonces lo llevan acá y le hacen todo el show y el flaco este entra como es este loco no este y el flaco entra como hacerle publicidad así le tirado tres preguntas pero es una venta publicitaria de la masonería me entender básicamente no le abren la puertita lo atienden entran dicen cuatro boludeces este no sí porque nosotros hicimos esto nosotros aquellos lo otro y todos tienen que decir y eso es lo que yo no puedo entender que la gente no y lo van es uno más uno dos cuando los propios tipo que en argentina te están le preguntan y dónde surgió la masonería bueno y en 1700 este en inglaterra y se terminó todo ahí se tuvo que determinar cualquier conexión que se ponga a mirar dos cosas en laza argentina en este caso estamos hablando de ello masonería inglaterra y a partir de ahí la balcanización que se generó en todo el territorio no es difícil esto no es tuyo como tampoco es la iglesia esto no 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 esto esto de un país justamente o de una corporación imperialista entendés o sea que orgullo no que este la gran logia terrible que me habla con un poquitito orgullo de mamá eso es un asiento con refacciones y demás estuvieron sentados armiento al en mitre así se siente el peso de la historia el peso tuyo se siente maestro de la historia todo todo una manga de sorete uno más de sorete que el otro definición de logia no hay energía universal acá está el famoso energía universa y contena escucha mucho palabra logia es un grupo en la tierra esférica que no se te olvide pero además lo además lo más lindo es que en este cuadro que no sé quién se lo habrá dado ni siquiera tiene pintar la argentina parece que fuese eeuu con el canadá y arriba parece parece eeuu mira con todo esto que estás hablando ir justo mi hermano ha sacado un videíto creo que fue ayer lo vi lo vi lo viste lo que se une el sionismo con toda la masonería y todo el control que quieren hacer mundial si no le quiero poner play porque me pareció un poquito fuerte y puede estar rozando el striking entonces lo dijo ahí tranquilo ahora después mostramos el link o lo ponemos para que la gente lo visite o de masones que piensan totalmente distinto pero que se unen con un objetivo común para el que no sepa para mí siempre la tierra esférica no no lo pueden dar la buena vida abuela margarita es un mazón un mazón es un ciudadano escuchando ya las flores y se tiran escucha libre pensador que está dispuesto a estar sentado al lado libre pensador hasta que te agarra la pasonería o sea sos libre pensador hasta que entras a la masonería y la libre pensadura se te terminó ahí maestro entraste un sistema de jerarquía si tiene una medalla que no la llevaba ni ma barracus del equipo se dice mario barracus bueno ahí a alguien que está en las antípodas de su forma de pensar desde el punto de grandes maestres de la logia esta es la que te ponen en la champion league vista de lo político nos interesa que haya un peronista enradicar una partida fíjate no nos interesa que haya uno de izquierda uno de derecha uno de centro uno de atrás un fullback un stopper que todos estén porque nosotros tenemos que escuchar a todos y tenemos que manclar algún día vamos a necesitar que el presidente sea de derecha otro día vamos a necesitar que el presidente sea de izquierda otro día vamos a necesitar que una política pero eso fíjate cómo te lo como te lo usan libertad de pensamiento a mí no es como esto no es religioso ni tampoco es partidario aquí puede venir cualquiera cualquiera a mí me gusta sobre todo como utilizan a los youtubers en esa plataforma para llevar los temas no lo hemos visto en el tema de más actualidad como han cogido a otros youtubers para que promocionen todo esto que quiere implementar exacto y como un socialista un liberal no importa no importa lo que venga desde el punto de vista religioso un ateo un agnóstico un católico un judío un musulmán es decir tratamos es decir la prostituta de la masonería básicamente lo que sea maestro que con tal de que venga lo que sea es básicamente si eso está bien porque claro o poder o sea o sea que la logia represente a la sociedad siempre con la condición del que esté ahí sentado no tenga ningún problema en que el que está al lado esté en las antípodas de lo que él piensa porque siempre se lo me hace su primo consejo 33 que la logia que la logia representa la sociedad yo pensaba que la sociedad en todo caso la tenía que representar las cámaras pero no no aparentemente no son y con lo que los curantismo las conspiraciones que la masonería formó parte de distintas revoluciones en américa formó parte de en europa lucho contra el poder feudal contra el poder monárquico el lucho bueno vamos vamos lo voy a cabo contra lo eclesiástico luchaba tanto que le construía las iglesias imagínate lo que luchaban por levantar un ladrillo para el poder construir las iglesias los muchachos por lo tanto siempre estuvo relacionada con cuestiones más relacionados con los secretos pero desde las constituciones modernas hacia acá esa paloma para este tratante de jesuidad somos asociaciones civiles ya presentamos balances tenemos empleados tenemos sedes públicas y obvio maestro por eso tiene la sede en la sucursal en plena ciudad está claro lo único que faltaría que no paguen impuestos a esa la niña es ahora tiene la iglesia nada más maestro vos estás abajo de la iglesia te hacen pagar lo que busca esta institución es ser discreta somos filantrópicos desarrollamos cosas entendemos que hay que ayudar en determinados puntos por ejemplo no sea una escuela o tener un comedor pero no nos interesa la propaganda o altruistas que son ellos les interesa tampoco la propaganda que para decirle que que no les interesa la propaganda llaman un pibe con 500.000 suscriptores en youtube son lavacaras impresionantes y ya lo dije en las cartas de la verdad y más allá que sean verdaderas o falsas sabemos que todo esto se va a convertir en nueva religión a través del obvio elismo que es la religión de los masones claro ok y al retro traerse la masonería al no contestar muchos de estos agravios de que somos conspiradores que comemos chicos de que no sé qué y no sé y que comemos chicos para todo lo que digan de nosotros es mentira porque nosotros obvio obvio cuando también alimentó gran parte de todo este mito porque nunca salió a contestar la masonería y es por eso hoy somos una nueva generación somos la primera fórmula de gran maestro y programa de 3 sub 50 y que vamos a la joves a donde donde compite la sub 50 están limpios ellos son la nueva generación vamos poner en valor comunicacional que no tenemos nada que esconder al contrario que la masonería dio mucho al país y a la nación en general que hay que hacer más son ser mayor de 18 años como decimos el límite de la ley es decir ser un ciudadano que esté dispuesto a escuchar algo distinto estar dispuesto a entender que no tiene la verdad absoluta y la verdad revelada en ningún tema y que esté compenetrado contra pero si yo te discuto de la presencia del gran arquitecto vos me la vas a defender como rafa pal la venida de jesús o sea me vas a decir que aunque bueno tenga la verdad revelada el gran arquitecto es el gran arquitecto me imagino no sé o sea si sigues así no vas a pasar de grado no no viene a entrar primero entre tratar de hacer una sociedad mejor mira esa doble águila de las pilares por el mazón es fuertemente una persona de la ciencia de que de que dijo es fuertemente la de la religión de la mazonería que es compenetrado con tratar de hacer una sociedad mejor el mazón es fuertemente una persona de la ciencia no lo digo o sea es su dios es su dios me hacía acordar incluso creo que lo tenía por acá me lo había guardado esto es ahora de hace dos días atrás cuando se hizo la noche los museos en argentina y se abren los museos y la mazonería abre su museo y qué sé yo y daban este folletito este folletito decía justicia trabajo justicia trabajo y ciencia obviamente con el pente esto es una foto al techo de ahí de esa logia en una parte que estás cuando entre cuando entras a la sala no sé dónde está y siempre te dan nada la orientación del pentagrama en cabeza de bajo meti esa ciencia es la que promulgan los amigos me gusta me gusta me gusta cuáles son los criterios para ser mazón y como uno que tiene tener un amigo uno para ser mazón que lo que lo proponga históricamente se requería un padrino hoy esto lo hemos cambiado aproximadamente del año 2008 además de que alguien te puede recomendar como siempre tenemos múltiples medios de contacto páginas web redes sociales etcétera donde un youtube es una serie de entrevistas por menos tres y si por ejemplo quien queda fuera de la mazonería si vos ves que la persona es absolutamente fanática cerrada que si le decís mire que si usted es católico está sentado al lado de un judío o de un ateo o de un musulmán presenta algún plurito bueno este no 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 sería un buen lugar para él porque acá confluyen de verdad todas las aventuras todas y tú crees que podría haber un mazón terraplanista en la logia de este tipo sería sería no alguna secreta sería muy interesante plantear eso no o sea mira yo no soy ni católico no soy ni musulmán no soy judío soy terraplanista y obviamente en las charlas en los simposios en los debates que tengamos aquí en la este en la en el cuarto oscuro este bueno tiene ni ventana yo voy a tratar de comentar a mis hermanos masones sobre el terraplanismo eso que se permite o no se permite es una buena maestro es una buena mente entendemos que esta grieta es falsa porque el verdadero adversario es el fanatismo dice esta es mi verdad y haga lo que haga el otro va a estar mal bueno eso es lo que tratamos de combatir desde la mazonería como es un bautismo una bautismo una iniciación organización es una ceremonia donde se te transmiten un montón de conocimientos desde la antigüedad a la fecha perdón o sea para vamos a ponernos algo en ellos solo tienen ellos tienen que pertenecer o sea de la antigüedad que maestro si esta es la historia en donde te das cuenta que esto una religión igual que todas las demás religiones inventadas porque institucionalmente la mazonería es del año 1700 no me acuerdo cuánto este en inglaterra y después ellos creando su mito saltan con la de y grande y maravilla los hijos de la viuda y que nosotros en realidad tenemos estas catedrales porque nosotros participamos en la construcción de las pirámides escucharme eso es todo un verso esto es toda una cuestión este ritualista esotérica ceremonial en la cual te lo usan de bocadillo pero que que esa es el primer mazón que participó en qué número de esclavo era en el que participó dentro de la historia oficial como como lo construyó el maestro o sea que que hacía dentro de la pirámide que que hacía cortaba la piedra que hacía que manejaba la grúa que que hacía el loco no se te dio para que no revelar a los secretos pero pero lo mataron después de poner cuántas piedras 3500 millones de toneladas el mazón muy fuerte era samson no más son entonces bueno de la tribu de dan por ahí por ahí va pero nada y me encanta este tipo que es lo que te digo se lava en la cara y como toda religión le tienen que meter un pozo de historia porque si no como que no arraiga en la gente en el verdadero conocimiento es muy antiguo entonces ellos se tienen que ir a esa antigüedad y transmitirte lo que obviamente únicamente yo sabe la parte pero y pero la pregunta era y va magríf era terraplanista porque los egipcios eran terraplanista y la magrífera terraplanista en forma de símbolos de alegorías de parábolas que las vas interpretando a lo largo del tiempo te diría muchos años después entendés cosas que viviste en tu iniciación y que en ese momento pero no las entendiste el símbolo es maleable para vos es una cosa para vos es otra para mí es otra y dentro de diez años seguramente lo escucharemos a él que tiene otro de interpretación y nosotros mismos cambiamos y nos vamos complementando todos conocemos el tema de las sociedades secretas y secretas por los simpsons o sea muchos de los magios en los mazones hay algo que se ha inspirado nosotros creemos que el que lo hizo que asesoraba más en ese momento si no era mazón estaba muy bien asesorado si está el lobo mazón ahí en el coso acá atrás maestro es malo y no es obvio no viste que aparece haciendo así aparece haciendo así se va a buscar a su amigo que le dijo las cosas sí sí claro no no sí obvio obvio tom catas cortadores de piedra que tiene mucho que ver con nosotros si vos miras el logo de ellos es un mazo y un sincer que es un poco nuestro con lo cual estaba súper bien asesorado pero obviamente caricaturizado no eso de la piedra de la victoria vergüenza eso no existe entonces bueno habría que ver hay logias que solamente entra en el que tiene una chequera gorda hay logias que solamente entran gente de ciertas características de piel puede ser que haya alguna que la piedra de la vergüenza está no sé no me atrevería a decir que no que limpia la mafia que se preocupe de saber que hay encima de su organización las piedras la vergüenza la tienen todo me parece en las iniciaciones son iguales en otros países son los mismos son iguales cada uno tiene sus características regionales por supuesto por una especie de manual estilo mundial a un rito nosotros manejamos que rito maestro hay tres o cuatro grandes ritos a lo largo del mundo nosotros usamos uno llamado el rito escocés antiguo y aceptado cualquier mazón en cualquier cosa ni siquiera es argentino viene de otra cultura totalmente distinta y vos intervenís en la política en nuestros países con los que el mundo entiende todo tiene algunos cambios pero la filosofía es la misma no veo un posteo de acá en una historia no veo una historia la pregunta hay algunos que han hecho algún posteo pero en general bueno se pide que apaguen los celulares pero no por una cuestión de una cuestión de que te molete el ruido que suene no se puede poner en silencio sabes a qué me ha recordado cuando te subes al avión que presuntamente iba a dar la circunnavegación a la tierra y decía no pero sin brújula sin teleobjetivos oye sí como la de virgin galáctico la de blue origin también no acá me apago 250 mil dólares el asiento pero yo te filmo todo y te doy yo es como witte cuando te subís a la montaña rusa y cuando estás bajando después te aparece la fotito ahí para que buena compre viste de que haya nada que esconder sino que es una cuestión de respeto para nosotros la palabra muy importante no me imagino que estás preocupado está preocupado no nos parece el correcto que onda los masones y la iglesia la iglesia católica ningún problema la amazonía nunca tuvo problema con ninguna religión que tuvo papas masones juan 23 por ejemplo entre otros por lo menos te lo reconocen o sea bien entonces maestro me parece que hay un entonces esto es una mentira que pasa y además hay muchos historiadores que obviamente que yo respeto todo el trabajo que han hecho muchos y de lo cual aprendemos ya diariamente pero hay muchos que te defienden como bárcenas que el catolicismo y en la masonería está peleada siempre toda la vida y habla bien en cambio de este hombre que te están reconociendo que la masona está defendiendo como historiador no y aparte también es antimazónica pero pro católica y no te das cuenta que tres personajes que convergen y muchas cosas también rituales que convergen simbolismo que converge y prácticamente o sea sabes lo que a mí me me llama la atención de un bárcenas justamente es que se te pone a defender a la iglesia porque te dice que estas logias adoran a lucifer lo cual me parece que también es exactamente lo mismo entre comillas dentro de la iglesia con otro nombre hasta incluso con el mismo nombre en algunas de las misas pero quiero decir porque te pones a defender tanto la iglesia que la iglesia acaso no es un sistema de control también la iglesia no ha pisado en lugar de la propia cruz no ha pisado las cabezas de los seres humanos no ha matado a mansalva no ha hecho guerras y sigue haciendo guerra y sigue dominando y está creada por familias con ciertos linajes con ciertos apellidos ya porque te pones a defender se expone a la masonería y expone también a la iglesia porque de golpe de brosa pero tú fíjate que el mason ha dicho el masono ha habido un momento que ha dicho no somos los nuevos masones nosotros como quitándose de su historia y qué hacen los nuevos católicos en ese aspecto llámalo como quieras pues también dicen no eso era la antigua iglesia nosotros ya somos de otra manera no quieren acabar ahí de cortar pero me digo de una cosa así no se puede eso claro para la masonía no hay ningún problema pero los masones estamos excomulgados de la iglesia católica por cuestiones políticas cuando uno analiza porque el mason está excomulgado la bula papal in eminenti dice que nosotros ponemos a todas las regiones en pie de igualdad y sí con mucho orgullo san martín era mason claro san martín era mason formó parte de la logia lautaro en américa con los higgins con bolívar y con tantos otros que vinieron con esta misión de trabajar fuertemente por la independencia de inglaterra me gusta que en la logia de argentina viste que le permitieron poner la vereda de la calle en cuadraditos en baldosas blanca y negra pero además es que no se esconden en el aspecto que la gente tiene que intentar sacar sobre entre líneas no vienen a trabajar por las independencias unos masones no vino bolívar no independizó ningún país de san martín y o'higgins y miranda no no vinieron a trabajar y esa y la gente todavía se piensa que no los grandes esto es por la patria pero que patrias hicieron un trabajo que se les encomendó claro o sea vinieron a trabajar pero no fue una voluntad propia no fue de haber nacido oprimidos en este sistema este español y de la madre que lo parió y yo tengo que levantarme todos los días y ser un esclavo voy a independizar a no lo mandaste a trabajar o sea tenías una misión que cumplir entonces es con la vuelta a la democracia te diría como gran tema porque la masonería sufrió muchísimo en 1930 en argentina que fue el ingreso de los distintos golpes de estado en argentina ningún régimen total mirá saje de jesú y tario sea de izquierda o de derecha soporta una institución librepensadora que esté preguntando por qué por qué por qué por qué pero creo que usted tampoco maestro te preguntan por qué por qué por qué también te ponen nervioso como el terraplanismo no que preguntamos por qué de todos y tampoco nos soportan que junte gente que piensa distinto fueron parte de la fundación del país y en la clase de historia en la escuela no se habla nunca de la masonería estamos trabajando fuertemente en eso hemos ido al joaquín gonzález a distintos sindicatos de docentes a decir mire alguna vez alguien les contó que está al isla de almazones o que en la logia cuando me lo dijeron a mí me dijeron como medio turbio viste como bueno eso es lo que queremos cambiar ahora empieza a la lavada de cara encima perdona lo que quieren hacer es lavada de cara pero directamente cuando se les dé la información en los colegios pero ahora está ocultada y antes de que se enteren por otros medios ya vamos nosotros claro claro porque ya la historia o sea ya el trabajo de todas maneras de auto publicidad ya está hecho porque los pocos los pocos que te enteras de la masonería es lo mismo que decía piti fernández en la nota de radio viste que ahora los documentales de netflix y demás te pintan a los masones como si fuese el muchacho de los boy scout los más los mejores del mundo si no lo ves en la televisión porque eso es la hora anteriormente el mensaje que siempre te llegaba de los masones que era lo que eran libres pensadores que estaban en contra de la opresión de la iglesia y que habían venido a liberar este de las colonias este del río de la plata en el caso de latinoamérica del yugo de la opresión española ni siquiera te hablan de la conexión con inglaterra entonces ahora quieren institucionalizar de alguna manera todo ese lavado de cara que había estado más en cuestiones de narrativas urbanas por así decirlo y sobre todo salvar lo que es el nuevo progreso que van a instaurar ellos se van a dirigir como los salvadores de un probablemente de un proyecto de estados que va a fracasar y ellos como tienen dinero que son filántropos y están financiados van a salir para dar soluciones que obviamente a lo mejor tienen hasta un reconocimiento palpable en tu día a día claro como que vuelve a bajar la gasolina y el precio de la luz pues eso pueden hacer y si se pone ellos como los garantes de que te han ofrecido ese bien por la humanidad no olvídate y al mismo tiempo se contradice porque si todos los presidentes fueron mazones y todas las presidencias el presidente junto con este su administración ha sido corrupta este ha vendido el país en el caso nuestro ha hecho perversiones a sus ciudadanos de todo tipo donde están los valores mazónicos que pasa que cuando el mazón llega a la presidencia se olvida que la mazón y que tenía que ir por el bien la igualdad y la fraternidad como 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 sería eso tenía unión nacional sin sin el aporte de la mazonería no se entiende porque urquiza se dio vuelta y se fue sin la mazonería no se entiende porque simón bolívar se queda con una fichita que falta totalmente sin la mazonería no se entiende el abrazo perón balbín y el un argentino no hay para un argentino no hay nada mejor que otro argentino quién era mazón pero no pero no fue mazón a esa materia que pensamos que era mentira no no pero no fue mazón entendemos que el fonsín también lo estamos con anunciar en breve eso también me parece una lavadita de cara porque hay muchas documentaciones en la que alfonsín salió el edicto pero el presidente de la mazonería anterior ahí de la logia lautaro que yo siempre lo muestro dice que justamente pero no fue mazón y te dice sí sí pero fue mazón yo tengo un documental yo tengo un documental bastante interesante que si bien más son no cruz de malta dicen que sí que o que tenía cierta conexión con cruz de malta lo cual no me cabe en dudas este que estaba adentro de ciertas organizaciones seguro porque si no no creo que hubiese podido desarrollar la argentina como tal ni hubiese tenido conexiones con cuestiones del social nacionalismo alemán no creo que hubiera tenido varias cositas pero me parece que justamente dentro de la propia mazonería la mazonería argentina declaró la época de la primera presidencia de perón un un tiempo oscuro dentro de su historia este como también lo dicen con franco en en españa y demás y ahora este tita te sale con la decisión que después le cortamos las manos y le secuestramos el cadáver de su mujer porque se había portado mal con la mazonería a mí me recuerda un poquito la gente a la mujer argentina hasta tú quieres de boca o de river quién juega mejor y estos en la mazonería dirán pero perón era mazón o no era mazón y estarán ahí la torre de la vida y era la idea de la zona exclusiva no tenemos alguna documentación que vamos a alargar seguramente antes de fin de año se tocó el lazo bueno largas la de perón también maestro pero la mazonería siempre busca puntos de acuerdo en la dictadura hubo desaparecidos mazones o hubo desaparecidos o torturados por ejemplo hubo mazones que fueron los que hicieron desaparecer a sus compañeros mazones pero tal vez lo mandaron a otro lado simón lazara funcionario de alfonsín era un mazón muy 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 activo en los derechos humanos su hijo hoy forma parte de la oficialidad de la gran logia pero también el profesor alfredo bravo que todos saben que además de mazón y socialista fue una persona que estuvo desaparecida fue torturada hay mujeres en argentina 2 nada más les salió barato y no particularmente no las preguntas típicas acá este es todo el manual de pregunta que te mandan ellos antes que vos vayas a hacerle la entrevista hace 25 años existe la gran logia femenina de argentina con quien trabajamos permanentemente como es el gentilicio no como es el como se dice mazones también mujeres mazones mazones o mazona la gran maestra de la gran logia femenina trabajamos en muchos temas en las cátedras que tenemos en conjunto en el instituto laico de estudios contemporáneos en el observatorio de la ciudadanía y esta confederación que te nombraba la confederación más me gusta las cadenas no como para que no te escape maestro o sea que fuerte interamericana propone fuertemente apoyar a la gran logia femenina como son los rangos cuando entras a la mazonería sos aprendiz mazón aprendiz mazón después tenés dos grados más que sos compañero mazón que es el segundo grado y maestro mazón que es cuando llegaste digamos a la plenitud de tus derechos por así llamar los mazónicos derechos políticos porque a partir de ahí si puedes ocupar cargos como decíamos hace un rato la última y vos trabajas de esto que vi gustan mapas sí 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 viste que tiene ahí la antártida son las cadenitas sí pero además han puesto américa del norte es súper grande en comparación con bueno sí sí acá y acá la zona de alaska casi que ya está tocando rusia no básicamente una cosa media extraña este bueno ahí ahí va y acá me gustan los laurel hito con la cadena la antártida es la cadena para los muchachos el aire hasta la estrellita la g toda la pero lata y esto es un poco la venta de acá acá casi lo recibían el tipo gracias buenas en la puerta que ahora que está muy fuerte rico perfume hasta ahora miren qué es esto sarmiento papá el hijo de que estás sos el gran maestre qué impresionante que está eso parece de película esto para para qué situaciones lo usas para ceremonias situaciones en donde me toca representar a la gran logia de argentina el sol el único que lo es conocimiento o su experiencia así el uniforme se puede decir sí la indumentaria que pareció a gmail hubiese dicho julio del grado símbolo del trabajo es el salón de los grandes maestres no porque imagínate lo que laburan los mazones hoy en día las cantidades de catedrales que levantan por a los muchachos de estén seguimos gordos en piedra a la historia de los siglos figuras destacadas a ver que alén alén está saliendo para nosotros cosa que es muy importante fue el gran maestre de hecho lo sucedió alén cuando también renuncia para que saliste porque el martillo y el símbolo del que presiden que son estas cosas pero para otros momentos o sea que hace que hace en una logia en territorio argentino la imagen de george washington como alguien que sea entender lo que te quiero decir claro o sea que pero qué onda estamos sometidos por eeuu pero george washington fue un mazón y no no nos tiró un centro no o sea quiero decir este la fiebre amarilla roque pérez fue nuestro primer gran maestra es el primer presidente de la gran propia es un tipo súper interesante este es el año el 150 aniversario de su fallecimiento fue el primer gran maestra que dio su vida en la evacuación de buenos aires por lo que que hermoso me da miedo muy imponente acá esto es la sede central lo que sería nuestra aula magna o que la universidad acá se desarrollan las asambleas las reuniones más orgullo de mamá eso bueno y ahí ya empezamos desde hoy esto es un poquito digo hoy en día la masonería tengo algunas cositas más después para para charlar no hay otro día más pero como siempre digo separación de la más de la iglesia y el estado y habría que separar también entonces la religión heliocéntrica también porque si no estamos la misma estamos pidiendo a uno para que pase el otro como es la onda son sus dos pilares está ya aquí mi voz pero también tiene la masonería y el hidrocentrismo exactamente y vamos a cerrar vamos a cerrar este directo con una rafa palesca maestro usted estuvo afuera y no se enteró tal vez si no vi que la otra vez había tirado alguien me mandó había tirado sí sí porque si él no puede no puede no puede pobrecito mira mira el jefazo de fondo de inversión de blackstone avisa de que un gran apagón provocará revueltas en todo el planeta pone acá bueno vamos a ver me gusta en la puso en realidad porque aparecía la imagen esférica pero digo así face para esa la face news y las fake pals y la fake para exactamente puso otra fake otra fake pal de una gran tormenta solar podría abaste este tipo es imbécil pero te lo tengo que decir así es imbécil este tipo postea de estos que una vez habíamos mencionado anteriormente de stone rider o sea lo que nosotros posteamos como una fake news porque es más que obvio que te están recontra boludeando este tipo se quiere hacer el avanzado y te pone una tormenta solar gigante podría golpear a la tierra en halloween y de y destruir o sea de de disrumpir en las comunicaciones satelitales en halloween en halloween en los satélites y en que el sol es esta bola de fuego y plasma de la estupidez todavía pero lo ponen para que van a generar para generar miedo o sea que vive generándole miedo a la gente porque la gente que pobre cree eso se piensa que o sea que puede pasar algo así bueno había puesto estoy subiendo pero me voy enterando porque me causa gracia esta es buenísima continúa las especulaciones en torno a que el estado de salud de la reina isabel puede ser más grave de lo que nos han contado yo creo que lo que es algo que más me preocuparía a mí si fuese yo rafa pal y yo te digo el día que se muera esta mujer la alianza blanca con color café con leche está clarísimo pero no pero pero algo van a montar no sólo porque van a salir un montón de especulaciones rafa parezca de la élite está ganando y ss ss sino la propia élite realmente lo va a un acontecimiento histórico para celebrar de alguna manera lo que ha sido un personaje importante pero mira mira quién está acá esto está subido del día 20 de octubre del 2021 mira quién está acá quién es no solamente no está como yo no puedo dormir yo me había ido desde hace muchas noches con la esperanza de la ilusión y sobre todo lo más importante el conocimiento de que este tío ya no existía en este plano no aparentemente mira fíjate fíjate todos los saluditos masones que vas a ver en esta ahí empieza con el pulgar citó en el primer este en el primer momento no como se llama se me fue el hombre técnico del de acá de el índice no no la parte del dedo está la del muñoncito como se llamará la puntita acá del hueso bueno aparentemente está todo vivo la élite o sea la reina está caminando el príncipe güine atrás está más fachero que nunca el príncipe charles también la locura tanto vivo pero hasta ahí todo Darwin apareció acá atrás de fondo está todo vivo fíjate está ahí segundo segundo alguien que me lo di acá en el chat porque no duermo esta noche muchachos segundo muñon falange no nudillo ahí está gracias maestro para mí es el nudillo segundo nudillo apretoncito de segundo nudillo continúa no hay tingui 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 otra vez tingui acá fíjate john kerry la aprieta directamente el del gran comandante supremo mazón o sea la aprieta casi el último saludos más sonidos john kerry también son que brina mieda y todos los vídeos le hace la vida acá le hace el apretón le hace este le hace el del tercer nudillo el grip of the most excellent master la aprieta y sigue la movida sigue están todos vivos y acá está vil si ahí está bien maestro civil también la aprieta y en el primer nudillo está vivo está vivo vil se escapó si acá está el bolillón se están todos ahí mirá todos 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 vivo disfrutando de la vida parece que real road news está mal es más mirá no solamente eso sino que incluso bailando mucho ya están fallando mucho están otra vez con la esperanza de la gente ay dios ya incluso te diría que hasta el propio biden que o el clon de biden o el clon del papa francisco no sé ya quiénes son pero fueron todos a visitarlos y hasta biden más el papa vivos ahí fantástico charlando uno con el otro como si nada con toda la delegación maestro qué pasó qué pasó rafa pal explícanos por favor queremos saber de tu verdad absoluta algo no va bien y después el informador o cobra poco qué está pasando y después por acá arriba ya te digo acá acá poste a esto él viste que no puede dormir postea esta movida pone no postea esto que dice porque los globeros ya está sacado de algún facebook piensan que todas las civilizaciones antiguas estaban equivocados y la nasa es la única que tiene la razón expliquen con palabras sencillas sin copiar de wikipedia pone algún usuario en algún grupo de tierra plana de facebook posteando todas las civilizaciones antiguas y bueno rafa pal contesta con una imbecilidad que no tiene nada que ver pone que uno de los peores sentimientos que uno puede tener es la vergüenza ajena o sea a él le produce vergüenza ajena esta pero al mismo tiempo hace muy poquito tiempo atrás volvió a postear rafa pal volvió a postear una noticia de real road news y quiero que la escuchemos ya que nos hizo el trabajo de traducirle con esto vamos a cerrar porque el rafa es un tipo que va con la verdad es un tipo que si te dice y te postea que ya fueron ejecutados es porque ya fueron ejecutados a ver esta noticia mira la última real road news más y flight cancellation due to the nada esto no lo puedo leer este acá bueno también pusieron algunas cositas de military convicts chelsea clinton a te hacen toda la fábula o sea rafa pal posteo el día 2 del día pues ya estaba en juicio la hija de ya estaba otra vez en juicio maestro si acá no veo que hayan puesto sale uno entra otro venga traemos al siguiente pero este tipo habla de vergüenza ajena y no tiene vergüenza ajena de postear todas estas chorradas no 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 es tremendo acá nadie salió a hablar que Bill Gates fue a visitar a la reina de Inglaterra no sé calculo que debe ser actual no sea Bill Gates and the Queen of England no sé capaz que esto fue hace 10 meses atrás esto es una vieja esto es todo viejo porque ya te das con esta serían ahora que vivimos hoy porque está acá el muchacho sí a ver de cuándo es esto dice acá fecha fecha está bien es ahora 20 de octubre del 2021 bueno no lo entiendo no entiendo que no entiendo no no entiendo rafa explicaros para explicaros por favor bueno y acá te postea fíjate la historia está con esta nos vamos maestro segundo día todavía no posteo que se está ahora están convicto pero lo que decía era el siguiente el segundo día del juicio militar de Chelsea Clinton continuó el día miércoles por la mañana con el abogado Robert S. Harrison con Pugat que es el CEO de la iniciativa Global Clinton con la cara lívida o sea mirá mirá lo que terminara tras pedir el día anterior un aplazamiento del juicio porque disponía de una prueba que iba a exordenar a su cliente Chelsea se quedó todavía más lívida cuando Harrison le susurró algo al oído dijo y después le pidió disculpas al tribunal por el receso injustificado por lo que veo su nueva evidencia no funcionó comentó el fiscal será el mismo fiscal que ahorcó mandó ahorcar a Billy esperemos que si no esperemos que sea el mismo que estaba de nuestro lado este fiscal trabaja para lo bien de la humanidad pues como los masones a este fiscal lo mandan a liberar un país en cualquier momento acto seguido el marido de Chelsea Miss Winski continuó recordando como el carácter de su esposa se transformó a los nueve meses de casados después de una primera época en la que todo parecía perfecto la terapia pareja esta no es un juicio porque y la gente que quieren que empatice a mí me pasó lo mismo pues entonces son unos imbéciles todos estos son unos imbéciles inclusive la relación con sus padres los clientos de repente se transformó en una perra mandona eso dijo en el juicio de buena mente este es una perra mandona dijo el marido a lo cual el abogado objetó que ese tipo de afirmaciones no venían al caso que les ocupaba está fuera de lugar eso está fuera de lugar este es el tribunal militar señor Harrison no tiene autoridad para objetar le contestó el fiscal entonces renuevo mi objeción mi cliente no es un militar y por lo tanto este tribunal no tiene autoridad para imponer ninguna pena sobre ella que estrategia que estrategia que estrategia jugador de ajedrez si no 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 escúchame acto seguido acto seguido el fiscal ordenó a dos marines que sacaran al abogado de la sala y le cerraran con llave a lo cual este gritó que este tribunal es una guardia indecorosa de depravación guarida 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 de guarida perdón perdón guardia bueno el fiscal tatatatatatatata todo 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 el verso una estupidez atrás de otra pero me gusta cómo termina esto dice después de todo este quilombo dice el marido de chelsea clinton confesó bajo la dirección de su madre chelsea supervisó el secuestro de cientos de niños en haití a eeuu y entonces le dijo escucha bien lo que le dijo al fiscal, porque fíjate, es un tipo, ¿estás preparado? Sí, 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 cambia. Le dijo le dijo al fiscal quiero cooperar, señor fiscal, pero tengo un terrible dolor de cabeza ¿es posible continuar mañana? pidió Menswinski, y el fiscal le consiguió la petición de continuar el jueves. No te creo. Le dio un día más de vida, así por la cara, porque me duele la cabeza. Ay, lo perdí, sí. Pero dice, qué bueno, qué bueno el fiscal, eh. O sea, como le dolía la cabeza le pidió continuar le pidió de continuar el jueves. ¿Qué pasa? Fíjate vos, ¿no? Fíjate vos qué grandes estrategas que son estos tipos son, pero escúchame. Son la luz en el camino, fíjate. Claro, porque mirá. Claro, no, no. Es que esto fue publicado el día 29 de octubre. ¿Sí? Hace apenas escasos días atrás. Pero ahora está convicto. Era todo un engaño, dolor de cabeza. Aparentemente el 31 de octubre publican que ahora está convicto y se escapó del tribunal militar. No sé, digo yo. Ya lo teníamos pillado. Ya lo teníamos ahí, loco. Convictos militares. Chelsea Clinton. El testimonio de Omar se reunió el jueves por la mañana y sus comentarios ayudaron a cerrar de golpe el provisional ataúd de Chelsea Clinton en el con... Abrió. Fueron importados al baile. Mirá vos, mirá vos. Eso fue inesperado. Amitió Mil Whisky. Ella lo hace, dijo Mil Whisky. Lo mandó al frente el marido. Y aparentemente, a ver cómo termina, porque acá hay que ir al final directo. La sentencia, dijo, contra el almirante Crandall. Comenzaría en días. ¿La colgarán o pasará la vida en Guantánamo? Dijo el contraalmirante Crandall. Vamos. Está una menos. Otro más que cuelgan. Otro más que cuelgan. Impresionante. Bueno, maestro, no sé. No sé. Ya con esto, yo ya me voy a dormir contento. Realmente, porque ya veo que el mundo está cada vez más en orden. No sé por qué pensar. Pero es hermoso ver que todo, cada vez todo funciona mejor y hay menos cosas para preocuparse. Estoy contento. ¿Me ves que estoy? Estoy contento, ¿eh? Sí, se te ve feliz. Sí, no, obvio. Desde los masones guiando la política. Liberando países. Rafa Pall realmente dando a conocer las verdades de este mundo. Sí. Y si quieres poner, no sé, los astronautas dando vueltas por ahí y asegurando que no me da ningún meteorito. Sí. Qué lindo, che. Qué lindo. Que disfruta la vida. Gente, en serio. Sí. Sí. Gracias a todos aquí presentes. Gracias a la gente que me apoya en Patreon en este día de felicidad absoluta. En esta noche de felicidad absoluta. Gracias al superchat del amigo de Chile. Gracias, Jordi. De verdad. Gracias por venir a este directo hasta las 2 menos cuarto de la mañana. Gracias, 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 Rafa Pall por tus noticias tan benevolentes. Gracias a Real Road News por hacernos la vida más fácil. ¿A quién quieres agradecer? Que es gratis, maestro. Decime que lo meto en el saludo. ¿Se te viene alguien? Agradezcamos a toda la gente de Málaga con la que estamos todos los días. Sí. Eso sí que se lo merece. Ay, mis amores, agradezcamos también a ellos. Sí. Pero bueno, un poquito por Zapatero, si quieres, que siempre ha estado aquí en la política española. Vergüenza ajena, dice el hijo de puta. Nada, nada. Vergüenza ajena. Pero esas informaciones... No, es que él la perdió así, desde que se metió con el terraplanismo ya la perdió. Sí, sí, del ají. Capaz que toma ají o ajos y por eso es ajena. Sí, también, también. Bueno, gente, a las 750 personas, muchísimas gracias por el aguante aquí a estas horas de la noche. Sí, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Truco o trato? Oh, no, te lo digo después. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!